Estas son las chivas del día más importante registradas en nuestro portal web. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo. La Secretaría de Acción Social de Yopal fue encargada por el gobernador Alirio Barrera como alcaldesa encargada del municipio. Mediante resolución 0131 del 13 de julio, el gobernador Alirio Barrera suspendió de sus funciones al alcalde John Jairo Torres, quien fue cobijado con medida de aseguramiento por el juez 19 del Circuito de Bogotá con función de conocimiento y designó a la actual Secretaría de Acción Social del municipio, Luz Marina Cardoso, quien continuará ejerciendo también su cargo. La designación de Cardoso será hasta que el Movimiento Social La Bendición envíe la terna correspondiente al gobernador. El presidente Juan Manuel Santos firmó la ley que permite por una sola vez que las deudas de las EPS del Estado, que han contraído con las EPS, como es el caso de Caprezoca, puedan ser pagadas con recursos de regalías petroleras. Los beneficiados con esta medida en primer orden serán los hospitales de Yopal, Tauramén, Agua Azul y la red departamental agrupada en Red Salud. A estos hospitales Caprezoca deuda más de 15 mil millones de pesos, deudas que tienen jaque a estas instituciones. El gobernador de Casanares se reunió con los camioneros a fin de que adelanten protesta pacífica sin obstaculizar el tránsito. Pues en este momento nos encontramos haciendo un acercamiento con los camioneros, con los transportadores que están asentados a la orilla de la vía, han sido muy respetuosos, también se han evitado de pronto vías de hecho que tengamos que lamentar. Gracias a Dios hemos podido hablar con ellos y llegar a un acuerdo donde se mantenga la paz y la armonía y que se permita la transitabilidad, al menos de los vehículos. Los arroceros están preocupados porque se aproxima la cosecha y no tienen transporte ni caravanas que aseguren la movilidad. No es mentira, aquí no tenemos caravanas, aquí no hay carros para transportar la cosecha de arroz de 139 mil hectáreas que salen aproximadamente 680, 700 mil toneladas. No hay en qué transportarlas y estábamos escuchando a los transportadores y las necesidades que ellos tienen planteadas son muy sentidas con mucha justificación que el gobierno los ha maltratado y no los ha escuchado durante 35 días. Y ya le sacaron canción a la protesta que adelanta a los camioneros del país. Este es un adelanto. Y el primero berraco lo demuestro protestando Soy de los viejos arrechos que trabajo trasnochando para llegar justo al puerto donde me están esperando Mi protesta es el reclamo de lo que nos pertenece La ampliación de estas y otras noticias las encuentra en lachivasdellano.com Síganos en Facebook y en Twitter Las chivas del llano meten las narices en todo